Bueno, pues esta es la última reunión que hacemos, es conferencia de diálogo con los alcaldes y alcaldesas. Lo hacemos hoy aquí en Tudela. Hemos convocado a todos los alcaldes y alcaldesas de La Ribera y contarles lo que hemos hecho y también lo que ha quedado pendiente haciendo una especie de balance de legislatura. Las apuestas en infraestructuras más importantes se han dado en La Ribera. Lo hemos hecho esta misma semana con esa estación del tren de alta velocidad en Tudela, que estará en breve en fase de exposición pública. Lo hemos hecho con la segunda fase del Canal de Navarra, que también está en fase de exposición pública y lo hemos hecho también con esa licitación de la A15, que nos tiene que conectar con Madrid, también una infraestructura pendiente desde hace más de 20 años. Por supuesto que luego ha habido apuestas importantes en materia de educación, en materia de salud y sobre todo en materia de financiación. Hoy mismo hemos dado a conocer la nueva unidad de hemodiálisis en el Hospital Reina Sofía de Tudela. Se han hecho reformas en 10 consultorios de La Ribera, así como está en fase de planificación o inicios de construcción de tres centros de salud aquí en La Ribera. Más allá de todas las infraestructuras educativas, que no son pocas, que se han hecho prácticamente en la totalidad de los municipios de La Ribera. Y luego, bueno, pues ese nuevo modelo de financiación, que más allá de la Carta de Capitales de Tudela, tengo que decir que se ha aumentado en seis millones de euros lo que va a recibir de más Tudela esta legislatura conforme el año 2019. Por lo tanto, un aumento de una financiación de un 56%. Esto es, de verdad, apostar por La Ribera, con educación, con infraestructuras necesarias, también con mejoras en los consultorios y, por supuesto, también con las mejoras de la financiación de los ayuntamientos.